Esa salida, ese final, es la mentira que hace dudar Es el destierro, el propio infierno, de quien se viene dedicarse a jugar Tal vez un día quiera volver, pero está ciego, ya no puede ver Me cruzó el cerco, ya no es su cuerpo, ni su cabeza no entiende Ella no hay tinta, ya no hay papel, gritos, caricias que le hagan ver Que mamá está preocupada ¿Dónde está tu buen corazón? ¿Dónde está tu sueño canción? ¿Quién te convirtió en un sicario ni la gente del barrio que conoce la voz? Sos la salida, sos el final, sos la mentira que hace dudar Sos el destierro, el propio infierno, de quien se viene dedicarse a jugar Ella no hay tinta, ya no hay papel, gritos, caricias que le hagan ver Salida, sos el destierro, garantiza la voz No se preocupa la pobre